Llevo vivo de la suerte y lo siento sin quererlo Los directos son efímeros, las lágrimas al vernos Pero de bien no había nada, ni desplenden los destellos Es como la luz, el alba y como el alba los recuerdos Es como quererlo todo, del tenerlo, del perderlo Y agarrarlo con tal fuerza que al final vas a romperlo Y las noches con la soledad hablándole a la luna Y ver que pasada la una aún sigue sin comprenderlo El amor sin la pasión y la pasión solo al nombrarlo El vacío que mantiene la estabilidad de serlo Ya no valen las palabras, ahora solo vale hacerlo Trágil como cristalera o resistir como el acero Un dolor que no se esfuma que tratas de contenerlo Es como sentir un frío intenso, vivir bajo cero Se va apagando la llama que mantiene a todos cuerdos Que vamos perdiendo vida como el otoño en invierno Que muere tu corazón tan crudo que no quieres verlo Pero sabes en el fondo que esto sale desde dentro Los mensajes son de piedra, los abrazos son de hierro Y al llegar a despedirse su nombre lo canta el viento Ya no ocultas lo que ves y dejas salir todo lo interno No tienes miedo de verte sin escudo ante lo ajeno El cariño hacia el hermano, de sentir lo verdadero Cálido como el latido que hace derretir el hielo Que hace derretir el hielo Que muere tu corazón tan crudo que no quieres verlo Pero sabes en el fondo que esto sale desde dentro Los mensajes son de piedra, los abrazos son de hierro Y al llegar a despedirse su nombre lo canta el viento Ya no ocultas lo que ves y dejas salir todo lo interno No tienes miedo de verte sin escudo ante lo ajeno El cariño hacia el hermano, de sentir lo verdadero Cálido como el latido que hace derretir el hielo El cariño hacia el hermano Desde siempre mano a mano F-L-A-L El cariño hacia el constituyente Ya no п-L-A-L Subtítulos Subtítulos Godz Sket Bharat Subtítulos Subtítulos